Y recordando con el mismo sabor de siempre Los Humber, los Humber, Banda Aleixner Para bailar, para gozar Y llegó para todos ustedes, David Alfaro Porque siempre me emborracho y lloro por ella Por ella, por ella, es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella, mi desgracia en eso cuando yo te conocí Es por eso que te necesito, solo a ti como el sediento necesito el agua Es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella, solo por ella, solo por ella Por ella, por ella, solo por ella, solo por ella Y con el rico sabor de siempre Los Super Super Humber, Banda Aleixner Y nuestro gran amigo de corazón romántico Un maestro, David Alfaro Para todo Chile, sí señor Y te lo digo yo Porque yo sufro me borracho y lloro por ella Por ella, por ella, es la única mujer la que calma mis penas Por ella, por ella, mi vida se empezó cuando yo te conocí Por ella, es por eso que te necesito, solo a ti como el sediento necesita el agua Es la única mujer la que calma mis penas Pobre ella, pobre ella, solo por ella Pobre ella, pobre ella, solo por ella Señoras y señores Y aquí están las ocho maravillas de la cumbia Para todo Chile Y te lo digo yo 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 Como quisiera decirte que te quiero Decirte que te amo, niña hermosa de mi amor Nunca me digas que no Nunca me digas que no Eres una chica pretenciosa Una chica validosa Dueña de mi corazón Nunca me digas que no Nunca me digas que no Y las balbas, arriba Las balbas, arriba Las balbas, arriba, arriba, arriba Si ese cigarrito se te ha mandado No lo vuelvas a aprender Si ese cigarrito se te ha mandado No lo vuelvas a aprender La mujer que se ha marchado No se vuelve a buscar La mujer que se ha marchado No se vuelve a buscar Si el cigarrito, si te ha pagado, no lo vuelvas a prender La mujer que se ha marchado, no se vuelve a buscar La mujer que se ha marchado, no se vuelve a buscar Y para todo nuestro norte, surre y centro de nuestro gran fall chile Y te lo digo, para vaya para bozón Para vaya para bozón Señoras y señores, desde Los Ángeles y desde Vallenar Para todo nuestro largo país, aquí estamos Super, super, anda al estar Sonando muy profundamente, música en mi mente Ella me decía, ven a bailar Sonando muy profundamente, música en mi mente Ella me decía, ven a bailar Amor, porque te marchas de amar, si algún día volverás, si algún día volverás a mis brazos Y siguen los éxitos, siguen la cumbia Olguita bailaba dulcemente Olguita muy alegremente Olguita excelente Olguita bailaba dulcemente Olguita muy alegremente Olguita excelente Chitrín, chitrín Chitrín, chitrín, chitrín Chitrín, chitrín, chitrín Chitrín, chitrín, chitrín Y nos vamos, pero volveremos Con más música y calidad De los super, banda de estar Y te lo digo Chitrín, chitrín, chitrín